El 9 de marzo se busca hacer histórica la participación de mujeres en el paro nacional, así lo aseguran activistas que han invitado a las chiapanecas a sumarse tanto a la marcha del 8 de marzo como al paro nacional del 9 de marzo. También estamos tomando por fin conciencia de que el Estado no nos está resolviendo nada, nuestras demandas, y por lo tanto tenemos que buscar la manera. En algunos sectores no habrá sanciones para las mujeres que se sumen al paro, mientras que algunas empresas, establecimientos y demás ya indicaron que no participan. Las que no puedan ausentarse usarán una prenda violeta en apoyo al movimiento. Pretenden demostrar el poder económico de las mujeres al no realizar compras o movimientos bancarios y ausentarse de cierta manera en el país para hacer conciencia de la ola de violencia que asesina a 10 mujeres al día. Aunque también asesinan a hombres, expuso Karen Dayán, activista feminista, formas no son iguales a las que matan a mujeres y dejan sus cuerpos cercenados. El problema no es la cantidad hasta cierto punto, sino el cómo y el por qué, eso es muy importante. Que hay muchas mujeres que hoy por hoy están tomando conciencia de lo importante que es su participación en este tipo de procesos. El mensaje es claro, es marcar un alto a la violencia de género que lástima a las mujeres en México. Claudia Lobatón, Meganoticias.